El actor Jorge Rivero reapareció luego de estar alejado durante años de las cámaras y de México. El actor sorprendió al ofrecer una entrevista desde su casa en Estados Unidos y además de que luce irreconocible, mencionó que lleva 30 años viviendo en Los Ángeles y que ahora disfruta de una vida tranquila en familia con su esposa, con quien tiene cuatro hijos. Además, aprovechó para enviarle un mensaje a su contemporáneo Andrés García. Luego de enterarse del estado de salud de García, quien hace una semana sufrió una caída que empeoró su situación, Jorge Rivero le mandó saludos, le deseó pronto alivio y dijo que iría a visitarlo a su casa de Acapulco en octubre de este 2022. Rivero fue una de las figuras más atléticas del cine mexicano y era considerado uno de los mayores símbolos sexuales masculinos de las décadas de 1970 y 1980. A pesar de que ahora luce una blanca cabellera, a sus 84 años mantiene una buena condición, pues según sus palabras, sigue cuidando su alimentación y haciendo ejercicio.